Mujercita para la señora de la casa, eres una mujer que acompañó mi vida y desde que llegó solamente han ocurrido cosas buenas. Sabes cuánto te amo, sabes cuánta paciencia te tengo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Las terribles imágenes que ustedes acaban de ver, de verdad que son solo una parte de una historia de terror, porque es una historia de terror que muchas mujeres pueden estar viviendo en este preciso momento, como muchas veces sucede cuando una se enamora, lo hace pues de un hombre que se muestra ante la sociedad como un ser amable, maravilloso, detallista, bueno, que parece el hombre perfecto, el hombre ideal para formar una hermosa familia y así estar juntos para siempre. Pero en realidad este hombre, como en este caso, termina siendo un salvaje agresor que puede destruir tu vida en cualquier momento. Hace unos días se comunicó con nosotros una mujer llamada Virginia Peñalosa Bustamante para denunciar públicamente a este miserable, porque eso es, a este miserable agresor que ustedes están viendo en sus pantallas. ¿Cómo se llama este agresor? Porque eso es un agresor, se llama Alex Sánchez Sarmiento. ¿Quién es Alex Sánchez Sarmiento? Bueno, es un exitoso empresario del restaurante, dueño del restaurante La Casa de las Enchiladas, en Iquitos, en la ciudad de Iquitos. Virginia lo que cuenta es que hace más de siete años se conocieron cuando ella comenzó a trabajar como anfitriona y con el paso del tiempo Virginia pues terminó enamorándose perdidamente de este hombre llamado Alex, porque él comenzó a tratarla como a una reina al inicio. No le llevaba peluches, rosas, mariachis, una relación aparentemente de ensueño, mágica era la relación. Ustedes están viendo todas las imágenes, cuando ellos se suponían eran felices o era lo que todo el mundo creía, ¿no? Virginia sentía que él era el hombre perfecto, el hombre ideal para formar una familia. ¿Qué pasó ahí? Ambos comenzaron a trabajar juntos en este restaurante, La Casa de las Enchiladas. Hoy, por cierto, es uno de los lugares más concurridos en Iquitos. Todo parecía marchar bien. Hasta que un día Alex mostró su verdadero rostro. Comenzó a humillarla, a manipularla, porque él sentía pues que tenía poder sobre Virginia. Este exitoso, entre comillas, empresario, porque ustedes van a saber quién es él realmente el día de hoy, terminó siendo la infiel a Virginia. Se involucró con una mesera. Virginia vio las imágenes. ¿Y qué hizo él? La agarró a golpes. Luego comenzó a masacrarla a golpes. La dejaba con moretones, en los brazos, en las piernas. Y como Virginia tenía y lamentablemente tiene dependencia emocional, casi siempre pues regresaba al lado de él. Y lo más humillante, lo más denigrante es que este cobarde incluso le dio unas reglas de conducta. Que yo se las voy a leer. Que Virginia tenía que cumplirlas. Si es que ella quería volver al lado de él. Pero felizmente, hace unos días, Virginia ya no pudo más. Virginia se armó de valor y decidió escapar de este infierno. Y hoy está aquí porque quiere encontrar justicia. Quiero que ustedes escuchen todo el relato de Virginia. Porque no van a poder creer todo. Todo lo que yo les voy a contar está acompañado de imágenes. Quiero decirles que hay un equipo del programa que ya está en Iquitos. Yo les voy a contar qué es lo que va a pasar. Ustedes no se pueden perder esta historia de verdad. Porque esta puede ser tu historia. Pero esta historia, como ustedes saben, no se va a quedar así. Soy Andrea Llosa. Y esto es Nunca Más. Solo tú, sabes dar un derrubo. Solo tú, sabes vivir un tiempo azul. En realidad estoy acá por un motivo, que es una relación muy tormentosa que he ido llevando durante siete años. Yo empecé una relación cuando tenía 20 años con una persona de 30. ¿Con Alex? Sí, con Alex. ¿Cómo se apellida Alex? Alex Sánchez Armiento. Iniciamos la relación en el 2015. Salíamos, pero formalizamos ante su familia, ante mi familia en enero del 2016. ¿Lo conociste dónde? Yo anfitrionaba, yo trabajaba de esa manera porque yo era mamá soltera. Él un día nos fue a recoger a todas las anfitriones. Él era, tenía un pequeño negocio y hacía chofer, tenía su van y le contrataron ese día para que nos pueda recoger a todas. Y poco a poco nos hicimos amigos y así fuimos conociéndonos y empezamos una relación. Virginia cuenta que se fue enamorando cada vez más de Alex porque él le decía que se iban a casar, que iban a estar juntos siempre. Estas imágenes que ustedes van a ver fueron grabadas hace aproximadamente siete años cuando Virginia decide sorprender a Alex con una torta por su cumpleaños. Y al poco tiempo ambos celebraron su aniversario con una serenata. En ese momento parecía pues que la relación era perfecta, ¿no? Donde todo el tiempo ambos demostraban que se amaban y que estarían juntos para siempre. Miren estas imágenes. Quiero agradecerte por estos siete meses, por cada detalle, por todo el tiempo que te tomas para hacerme sentir bien, para demostrar el amor que tienes hacia mí. Tú sabes que es recíproco. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde robó. Solo tú sabes muy bien que yo. Siempre se preocupaba, se daba tiempo para poder ir a dar vueltas, me llevaba rosas, me llevaba peluches. Siempre era bien atento. En el 2018 nos fuimos a Europa por primera vez a conocer a mi familia. Él me pide matrimonio el 8 de junio del 2018. Me pide la mano en la casa de mi tía, nosotros estábamos planeando casarnos. Pero eso se planeó porque yo salí embarazada en el 2018 y él me decía que no quería tener más hijos. Lo que parecía, como ustedes ven, pues era una historia de amor hermosa, ¿no? Terminaría convirtiéndose en una historia de espanto. En una película de terror. Porque si un hombre además te pide que abortes y luego te pide matrimonio, evidentemente algo no está bien. Obviamente algo no está bien. En el próximo bloque ustedes van a ver toda la violencia a la que estuvo sometida Virginia durante años. Van a ver cómo la tumba al piso, cómo la masacra, cómo se sienta encima. Le agarra golpes. La horca, la horca, como queriendo matarla, la horca. Ustedes lo van a ver.